Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Buscando algún poema, a ver si encontré algún poema Y encontré uno que publicó la de Lucía ¿No? Un poema largo ¿No? No era de ella, ¿no? ¿Cómo se llama ese poema del viaje en tren? Transiberiano Un gran poema Pero claro, Olga es de la familia, ¿viste? Fuera de la familia Hay poca gente ¿No? Usted es de la familia Mucha mierda, mucha caca de la vaca Los tipos se dicen poetas y andan por ahí de arriba A veces cuando me preguntan de qué trabajo, digo de médico, no digo de poeta Bueno, pues ellos van de poeta Cago en Dios Qué malos que son Uy, estoy muy cansado, ¿verdad? Al punto de desmayar Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Sí, dale, pregunta Pregunta, sí, pregunta, pregunta ¿Usted cree que el comunismo fracasó Definitivamente o que... No sé si alguna vez triunfó el comunismo, ¿no? Por ahí en China, pero no lo sé No lo sé No, el marxismo está vigente No se utilizó nunca, habían utilizado Mirá que mal se debe haber utilizado Que yo conocía a Marta Hanerke Algo así, más o menos Que hizo un resumen Del capital De Marx Para los países comunistas Un resumen Así que date cuenta El marxismo donde está No se usó, no se usó nunca El marxismo Pero, ¿dónde casualidad? No, en su decir Pan para todos Comida para todos Casa para todos Parecía que había leído El manifiesto comunista, pero no Tampoco había leído Aunque por ahí Perón Era ladino Pero por ahí leyó Y ocultaba, ¿no? Era capaz Porque era muy culto Era Bueno Yo tengo que renunciar a algo Voy a renunciar al reconocimiento Si después de tanto Nadie dice nada Quiere decir que no van a decir Y después los convido A una tarea A buscar poetas Y ver en los libros Cuántos poemas buenos hay En los libros de los poetas A ver si hay más de dos poemas buenos Dos, tres poemas Agarra la amenaza Son tres poemas buenos Y dice No, no quiero decir Porque después dice Que soy un fanfarrón Y tienen razón Soy argentino y fanfarrón Más por argentino Que por fanfarrón No, estoy cansado Estoy cansado ¿Usted se da cuenta De la dimensión De la obra que ha producido? Eh, relativamente 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 Sí Yo no tengo la preocupación De Sartre Sartre la preocupación Que tenía Decía No sé Si el siglo que viene Me leerán Yo sé Siento que Que me voy a leer De acá Cinco o seis siglos Me leerán Tranquilamente ¿Quién es? Alejandra ¿Por qué es tan misteriosa? Es que le había dejado Una cerrada La foto de la calle El Rey Mida Eso es lo que tocaba Hacia oro Yo soy como el Rey Mida Bien Tócame, tócame No seas así Ya te toqué Ah, bueno Ella me dice Yo soy como así De mi mamá Tócame No Es mentira No viene así De su mamá Y mi obra Es fuerte Porque es Una Gran obra poética Y además Están los escritos Esos del psicoanálisis Del marxismo Es una Es una utilización De las teorías ¿No? Había alguien Que decía No sé si era más ¿No? Que una teoría Se convalidaba Si era capaz De modificar La realidad Entonces era una teoría Bueno Nuestras teorías Modifican la realidad No sé Lo que pasa es que yo no estaré Pero tendré un gran reconocimiento Mi obra tendrá un gran reconocimiento Al menos que decida Vivir 200 años Los cale Los tipos no saben nada Y hay vivitos No dolían nada Era la vida Era la vida Muy rara ¿Qué haces loca? ¿Cobraste? ¿Cobraste? ¿O no cobraste? ¿No sabés? Sí Sí Tenés que haber cobrado Bien Viste como tengo todo Por otro lado Bueno Yo estuve leyendo este libro ¿No? Y realmente Es una Es una maravilla A ver ¿Alguien quiere? A ver Este Bueno Hay días Hay días como hoy Que no pasan nunca Son días Como una espesa niebla En la garganta Al borde del abismo Esos días de Freud Frente a la angustia De no poder saber Exactamente Hasta más adelante Esos días inolvidables Esos días inolvidables De César Vallejo El alma Para que las palabras Alcancen el poema Y también Esos días Donde el poema Nos abandona Definitivamente Para inventar el alma Hay días inolvidables Hay días como hoy Que no pasan nunca Son días como en la guerra Cuando la mujer Cuando la mujer del enemigo Me enamora Hoy estoy triste Con una mujer Pariendo lo que no podrá amar Me cago yo Qué tristeza Qué fuerte es Algo de miedo Tengo Algo de miedo Tengo O mucho Vivo como asustado Como si no hubiese Pagado los impuestos Como si hubiese mirado Lo que no debía O me hubiese apropiado De mi trabajo Qué mal Que la he pasado Pero qué mal Agachándome Todo el día Para evitar El balazo Que sería certero En medio De los ojos De no haber vivido Estos últimos años Agachándome Era la parte De las cloacas Que sobresalía Con la cabeza A ras del suelo Conocí el amor Con la cabeza Torcidita Para ver llegar Al agresor Descubrí sus piernas De brillantes desnudos Quise besar Sus nalgas De nácaro De lirio Y mis labios Besaban Con fermor La vereda La bella mujer Se burlaba De mis cosas Hacía como que Baiglaba Sobre mi cabeza Y me tiraba Un beso Con la mano Al partir Indiferente Como si yo pudiera Alcanzar Algún beso Después Al trote Movía sus caderas Con intención Diciéndome Tal vez Que si la amaba La siguiera Le pregunté Al primer transeúnte Si me ayudaba A levantarme Y el pobre Con ternura Me preguntó ¿Por qué? ¿Acaso te preocupa Algún sueño De amor? Es un amor Sin límites Le dije Al caminante Un amor Que alejándose Me quiere En libertad Libre De pies De manos De palabras Todo Para el amor ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Don Navarra Y en ese momento Poema dedicado Al gobierno español Una vez Llegué a decirle A una mujer Que mi bolígrafo No tenía ganas De escribir Después Estando a solas Escribí un poema Pero a máquina Estoy atado A las consignas Del amor Decía el condenado Pero estoy En la fábrica Y esa no es La única vez Que me equivoco A veces Estoy atado A las consignas De la pobreza Y quiero hacer El amor Vivo atado A las consignas De la esclavitud Y solo amo La libertad Me parto En dos de risa Y después Vivo partido Para siempre Fui ese soldado Que le tocó Hacer la guerra Todo el tiempo Y solo tenía La ilusión De la paz Y vi caer Palomas de la paz Atraídas Por el fragor De las batallas Y yo mismo Disparé Contra palomas falsas Que te hacían Creer Que la comida Era la libertad O bien Que la libertad Y la paz Eran posibles Sin comida Y hubo días Negros Tenebrosos Catástrofes Incontables Donde las palomas De la paz Se mataban Entre ellas La paloma En definitiva Era un pájaro Cruel Y por eso Fue elegido Como símbolo De la paz Es capaz De matar Por casi nada A un hermano Herido Que se declara Perdedor Vivo atado A las consignas De las palomas Y voy por el mundo Buscando Un ser humano Alguien Que amando La libertad No quiera volar Alguien Que al declararse Vencido No piense en morir Un hombre Una mujer Que amen Por amar Una mujer Un hombre Que construyan Las sombras Que atraviesen El sol Con una lágrima Y rompan Las cadenas Del amor Al partir Arráncame La vista Amada Arráncame La vista Amada Le dije Le dije Sin mirarla Y ella Acostumbrada A mis palabras Bajó el telón Quedamos Al besarnos De este lado Del mundo Sin ver Lo que pasaba Sin mostrar Lo que hacíamos Devuélveme La vista Amada Le dije Sin mirarla Y ella Acostumbrada A mis palabras Subió el telón Quedamos Al besarnos De ese lado Del mundo Lo vimos Y lo mostramos Todo Mas todo Daba igual Déjame como estoy No toques Mi delirio Algo te doy Amándote Y nadie Se da cuenta Algo me guardo Para mí Del amor Pero no siento Nada No somos Náufragos Perdidos Aún No hemos Partido Aún amada Nadie ha llegado Al puerto Y al llegar No habrá barca Esperándonos Solo la bruma De la orilla Espera Sin novedad Sin mundo Volvemos a la página Ya fuimos ciegos Ya fuimos Videntes Ya dimos De beber A quien no amaba El agua Nos sentamos A comer En la mesa De los ayunadores Y una cama Vacía de amor La llenamos La llenamos De lágrimas Ya fuimos La luz Que no se enciende Aunque de golpe Aparezca la vino Ya fuimos Los condenados De la tierra Y el dolor De quien nada Tiene para sí Somos ahora Como los árboles Perennes Que una vez Plantados No dejan De crecer Más allá Más allá De los soles Del viento De las lluvias Más allá De los tiempos Del amor De la muerte Llegó la poesía Y me dijo Un sí O bien un no Me hicieron Abrir nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que topé Una noche Con la poesía Me la pasaba Volando De un lado Para otro Se un El capricho De mis tiernas Amadas Que del amor Solo sabían Hacer el amor La poesía Me dijo Con solvencia Para vivir Un hombre No necesita Volar Menos aún De un lado Para otro Tras su amada Un hombre Debe tener Los pies A la altura De los pies El alma Al alcance De una breve caricia El sol Sobre la tierra A la hora del sol El cuerpo Y la palabra Cual ríos Disponibles Y a la noche Algún sueño Una historia De amor Un hombre Tiene todas Sus esperanzas En el hombre Un hombre Tiene como bandera La libertad Le da agua Al sediento Y lucha Por un trozo De pan Y ama Hace Como que ama Pero no sabe amar Un hombre Dijo la poesía Con severidad Un hombre Sabe que morirá Y no me importa Sabe que muere Cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe Que cada amor Le mata Y sin embargo Se enamora Un hombre Le dije Ambiciona volar Y aunque no pueda No le importa Ambiciona volar Ama La ilusión De volar Sentir en ese instante De que algún día Un hombre Poesía Es capaz De matar Es capaz De comerse El corazón Amado Y tarse De la boca Con asco Un beso De amor Y amar De sus cautivos Amantes El dinero También Una tarde Cualquiera Un hombre Se deja acariciar Por una brisa Un aire Un sentimiento Lo golpea En el pecho Y el pobre hombre Cayendo Se enamora Y hace como si tuviera Sangre en las venas Y salta Y corre Y se acaricia Y se acaricia Con frenesí Y quiere entregarse Totalmente Por amor Y ahí Viene la policía Y lo encarcelan ¿Me sigues poesía? Del hombre hablamos Es capaz De morir Por ideales falsos Capaz De hacer La guerra Por casi nada Dejar morir Su otra mitad En silencio Se mete En el centro Del volcán Y lo desafía Quiere atravesar Los océanos Con su cuerpo Tocar la inmensidad El cielo Con sus versos Agujerear El vientre De la montaña La piedra El hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro Desconocido De la tierra A la vida Íntima De todos Sus amantes Quiere llegar Al corazón De las cosas Y se enamora Poesía Y se pudre Como una flor Al sol Cuando alguien Se muere O lo abandona ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas? Le pedí Un limonada Con tela Limonada Vale, vale Te ponemos La resonante ¿Qué? Que luego Te ponemos La resonante ¿Qué creen? Te ponemos La resonante Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Paso Acá Estoy gustando eso No Para que algo Nazca Algo tiene Que dejar De vivir O la nueva Ley de extranjería Ahora A crecer ¿Qué quiere decir Entrenarse Con voluntad Fecunda Para poder Dentro de unos años Saber vivir Amar En otro mundo Ahora A crecer A desviar Nuestros principios A encarcelar Nuestras pasiones A hacer Las llevaderas Y si un día Siento Siento una pulsación Extraña Que al liberarme Me condena Diré que no Mil veces no Ahora A crecer A comprender El valor Del dinero El dinero Puede Cuando quiere De un solo golpe Aniquilar Toda virtud Preñar La nada Embellecer Con flores El desierto Y hacer Del hombre Y de la piedra Dos amantes Perfectos Ahora A crecer A dejarse Llevar Por el contrato Conocer a fondo Nuestros sentimientos Para abandonarlos No poner No poner nunca De excusa En el trabajo Un amor Porque me quitarán El amor Y no me darán Ningún dinero Ahora A crecer Que quiere decir Ahora A descansar No me fue posible Encontrar nada En ningún sitio Ni amores Ni ventajas Ni pan Ni soledad Por eso Me condeno A escribir Un poema Un poema De un hombre Que ya lo tuvo todo Y desea soñar Un poema De un hombre Que sueña Todo el día Pero no puede amar O la historia De un hombre Que trabajando duro Veinte años Pudo al fin Veranear O aquel hombre Que amaba solo A su madre Y que tuvo Un trágico accidente En el mar Se acuerdan De este chico ¿No? Un cubano Con un sombrerito Sí Hombres valientes Hombres de acero firme Combatientes Combatientes En las calles De la ciudad Todos contra todos Yo soy un hombre Y escribo Con violencia A veces Termino Sabiendo Cosas Que nunca viví Otras Me doy cuenta Vivo vidas Que nunca imaginé Soy elegante Y voy vestido Y voy vestido De palabras Al mismo tiempo Deseo y me desean Y eso me da coraje Para seguir en el poema Me hacen sentir Que escribo Para el mundo Digo violeta Pongo violeta Aquí Y el horizonte Se tiñe De violencia Digo violencia Pongo violencia Aquí Y un hombre Arranca sus genitales Y los ofrece A Dios O bien Una mujer Le dice al hombre Mátame Por favor Y él la mata Con cierto Nerviosismo Y la mujer Complacida Goza Mientras se muere Al hombre Lo meten En la cárcel Treinta años Y cuando lo liberan Una luz Lo enceguece Y muere Atropellado Y ciego Por un niño Andando En bicicleta Un hombre Una mujer Chocan En la vida Y se llevan Por delante Como bestias Y se sonríen Cálidamente Y se abrazan Antes de caer Ese abrazarse Mutuamente Los salva Después Sus vidas Se llenan De papeles Papeles de nacer De haber nacido En un país Un pueblo Papeles Que confirmen Que padre y madre Hicieron el amor Papeles Que me digan Que soy un hombre Aquí Aquí En este papel Se dice claramente Que este hombre Que soy Nació De humanos Seres Y el papel Asegura Con la fuerza De la palabra Escrita Que en el momento De la foto Este hombre Que soy Estaba vivo Vengan Vengan a mí Que tengo Al menos Dime un papel Que diga El extranjero El extranjero Juan No tiene nada Todo lo dio Por un papel No tengo nada Ni dignidad Me queda Al menos un papel Que diga Que he vivido Este fue Juan Nació de padre Y madre Fue exactamente Un hombre Pero vivía Como un perro Sin amor Y sin dueño Al morir También le fracasaron Los papeles Y nadie Se dio cuenta De su muerte No estaba No venía Lo habían contratado Pero nadie Podía pensar Que había muerto Papeles Dadme papeles Soy la mujer Del valle Donde la radiación Se comía Vorazmente Los pájaros Tengo en mi cuerpo Marcas de la explosión Los salvajes carros De la guerra Al alba Atravesaron Nuestro cuerpo Ni alma Nos dejaron Fuimos Quemadas Vivas Y sin embargo En mi cuerpo Aún brilla La caricia Del amado Al partir Tengo los labios Rotos Por la sal De la vida Y sin embargo Cuando vuelve Dulce es el beso Del amado Aunque vuelva A partir Cristos y deidades Al pasar por mi pueblo No encontraban consuelo Al ver lo que pasaba Caín El asesino Estaba vivo Y Abel Y Abel De sueños Era inalcanzable En mi pueblo Se violaban las vírgenes Para no contraer Enfermedad Y ataban a los niños De cintura Para abajo Para que no pudieran Los pobres Caminar Y cuando no había Pan O carne O gasolina Se mataba Algún pobre Alguna puta Y hubo noches En mi pueblo La tierra Que se llamaron Las noches De las bombas Donde nos acostábamos Uno encima Del otro Para que los de abajo No murieran Y después Hubo horrores Que se olvidan Horrores Donde toda la culpa La tenía Dios Silví Silví Lassam Dice Es de agradecer Que se pueda disfrutar De su obra Doctor Menasa Gracias a su trabajo Cotidiano De transmisión Su obra Humaniza Es una valiosa Herencia Que podemos transmitir A las generaciones A venir Y disfrutarla En el mismo tiempo Gracias Saludan Muchos amigos Con todo lo que escribió Con lo bien que escribía Y murió de hambre No hemos traído Sandwichitos ¿Qué? No hemos traído Sandwichitos ¿Viste? Vale ¿Sí? ¿Comprendeniste? Dale ¿Qué? Vale Yo te negaba Dale Bueno O cualquiera ¿Ve? Es decir Mátame Sí Está Dice que lea Ella quería eso Y yo le daba eso Ni semen Ni sonrisas Latigazos Un día Me pidió Que la matara Y yo Me lo pensé Al señor magistrado Le podrás decir Que era el primer orgasmo De mi vida Y que esa emoción Y que esa emoción violenta Me mató A mí no me lo digas Llévame una flor A mí Dame la opulencia De tus manos Pegándome Abriendo surcos De amor Sobre mi piel Tu distancia Tu distancia Más allá Más allá De mi goce Imponía La maravilla Del dolor Su algarabía Un día Me pidió Que la matara Y yo Me lo pensé A tus amigos Puedes decirles Que no te amaba Tanto Que me fui con un hombre Que permite el silencio Todos los amigos Entenderán Me fui con un hombre Que amaba Con frenesí Todos mis defectos Nadie preguntará Por la que solo goza Cuando sobre su piel El amor Deja huellas Marcas Que atestiguen Que estuvimos ahí Amándonos Éramos únicos En esa soledad Tú Enamorado De mis gritos Yo Del dolor Tu cuerpo No existía Solo tu brazo Firme Golpeando Las nalgas De la muerte A tus amigos Diles que un día Me cansé De tus modales Delicados De tu timidez Que yo quería Un macho A mi lado Que me obligara A amar Que me pegara Siempre Y tú Estabas lleno De palabras Tu brazo Al pegarme Siempre Siempre Tembló Cuando tu brazo Dejó de ser Tu brazo Y fue Y fue el viento De fuego Del desierto La helada razón De los glaciares Árticos Ese día Gocé Ese día Gocé Desde la marca Al alma Ese día Ese día El dolor Gozó en mí Como nunca Hielo sobre fuego Y no se derretía Era un cristal Que atravesaba el fuego Y al chocar Con la piel Se diluía Al recordar Hielo y fuego Eran el mismo sueño Quiero que intervenga La justicia Que se abra Un expediente Que se investigue Nuestro amor ¿Quién es el asesino? Tus manos Que apretarán mi cuello Hasta el orgasmo O la tarde de otoño Donde ciegos Atravesamos Las calles Del delirio Donde una gran Maldana ciente Me hacía gozar ¿Quién es el asesino? Este pobre hombre Sin destino Que sólo desea Mi deseo De morir En sus brazos O la pequeña mujer Que invade su cerebro Cuando me llama puta ¿Quién el culpable? ¿Quién? Si cuando su brazo Se alzaba Omnipotente Contra el mundo Era la fuerza De su brazo Mi deseo Le digo no a la vida Para poder amarte Me hundo Entre las piedras Amargas De tus universales Reflexiones Esquivo Bruscamente Caricias Comprometedoras Y caigo Infinita En mi propia negritud Hoy Llénate para siempre No me has matado No me has matado A mis mujeres Serás el asesino En serie Que la historia Jamás olvidará Ten mi destino Pégame más fuerte Mátame Ustedes se dan cuenta Que estamos leyendo Del mismo libro ¿No? Sí Diferentes Poetas hay Varios poetas hay De cualquier manera De cualquier manera Hace 20 años Cuando teníamos 61 Comencé a darme cuenta Comencé a darme cuenta De que no era libre Nadie toleraba Que a los 61 años Amara el amor En lugar de hacerlo Nadie toleraba Que a los 61 años Todavía amara La libertad Que nunca había conseguido Ni yo mismo A los 61 años Puedo amar Mis deseos sexuales Y después Las tardes de domingo Me dejaba caer Como una flor marchita Para que ella Me pisoteara Y nunca nadie Ni siquiera Ella misma En su temblor Podía tolerar Mi resurrección Y yo me alzaba Y yo me alzaba Como los que saben volar Y ya tenía 61 años Y siempre me veía caer Y siempre me veía caer Pero la vida misma Es una sola para todos Por eso Hubo días Que algo en mí No caía Ella Rezando Arrodillada Y yo Alzándome en la frase Hasta tocar su alma Su vientre Su vientre Ahí estaban Las luces Y éramos Todos ciegos Nadie podía ver Más allá De su amor Nadie podía llorar Por desgracias Ajenas Nadie podía Dar comida Al hambriento Nuestra Nuestra desgracia Se lo llevaba Todo Nunca hubo Justicia Entre nosotros Y jamás Conocimos La libertad Somos Un pueblo Muerto Desde el comienzo Nunca hubo Pan Así Eran las frases Que ella Recitaba Cuando valientes Hacíamos El amor Y nadie Toleraba Que nuestro amor Fuera ese Suave Galope Cibernético A los 61 años Casi Sin piernas Sin ganas De volar Sin cabellos Al aire Sin manos Al unísono Grabando En tu cuerpo Las huellas Del tiempo A los 61 años Cuando hacíamos El amor Todo Era alucinación Verbo Y locura Y lo peor De todo Era que nadie Podía soportar Ni siquiera Lía misma Que yo la mirara A los ojos Durante las comidas En el baño Un momento Un momento Un momento Antes de parir Hijo O poema Y la miraba A los ojos Cuando hacíamos El amor Y eso En verdad La enloquecía Y su goce Era magistral Y nuevo Pero nunca Pudo tolerarlo Un día Me lo dijo Claramente No soporto Que a los 61 años Seas Tan feliz La vida es dura Y la muerte No te cuento Nunca pensé en amar Y sin embargo Aquí me tenéis Enamorado De todo Cuanto cae Mira, mira esta ¿Ven este dibujo? ¿Lo ven? ¿Se ven? Sí ¿Sabe lo que dice abajo? Recordar Que somos personas Agraciadas Por la fortuna Exiliados vivos Wow Muy bueno Qué horror No fue París Fue Buenos Aires No fue París Fue Buenos Aires Que me vio nacer Por eso No me asusta El movimiento Está bien Está bien Sí 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 No fue París Fue Buenos Aires Que me vio nacer Por eso No me asusta El movimiento Soy del tango La brisa Que se mueve Al arrastrar los pies La cintura de plata Que se quiebra El compás El hombre Que murió A la mañana siguiente Para verla bailar La percanta Aburrida Que cabalgando Un taco De billar Sueña Que puede sola Hacer la vida sola Amar su soledad Y el borracho Sediento Que bebe sin parar Recordando a su madre Esa novia infernal Y se emborracha Y piensa Que todo le da igual Y las manos Le tiemblan De tanta impunidad Y desgarra su vientre Y quisiera olvidar Y olvida Más no el nombre De quien lo matará Soy del tango Los perros ecuménicos Los perros Que presencian El crimen pasional Que cual tontos O locos Le ladran a la luna Cuando en la acera Yace La amada del portal Una daga de miedo Se clavó En su garganta Una daga de celos La condenó A morir Un hombre Enamorado De otro hombre Una daga de horror Que sin amarla La mató Y después Soy del tango El amigo del alma Que no llega A las doce Ahí donde le esperas Que te bate La justa Cuando la justa Duele Que no comparte Nunca contigo El ganador Soy del tango El payaso De la noche De reyes El que mató A su amada Por verla sonreír Con un hombre En los brazos Con las piernas abiertas Amante Enloquecido Del cuñal La mató Sin razón Y también Soy del tango El obrero Que roba Pensando En sus hijos Un cacho De pan Soy del tango La noche Encerrada Entre rejas Que el farol De la espina Ya no quiere Alumbrar ¿Ustedes no tienen Alguien que Solo le cuenta Las malas noticias? Sí ¿Eh? ¿Tienen? Bueno yo tenía uno Que era terrible Estaba en el hospital Operado Muriéndome Se murió Tu mamá Estaba Estaba Operado Muerto Muriéndome Ya Se murió Tu hermana Elsa Que hijo de puta Miraron Me perseguía Iba hasta el hospital A decirme Que ahora ya Va Bien ¿Quién? Yo le doy No falta de ver ¿Creleto? Sí, joder Ajeno a las distancias Fui recorriendo el mundo Ajeno a las distancias Fui recorriendo el mundo Ajeno a las distancias Fui recorriendo el mundo El mundo de los otros Fuertes ciudades ajenas Nunca le preguntaba a nadie Dónde estábamos Era de todos los países Y a la vez De ninguno Nunca supe el nombre De las fiestas del pueblo Ni los lugares secretos Ni el mercado de flores Y no podía Y no podía Ni queriendo Recordar a los muertos Sus triunfos Sus batallas Sus amores perfectos Ajeno a las historias del mundo De sus guerras Fui creando una historia Donde el amor se hacía en el poema En la noche desierta En el trabajo En las vueltas empecinadas de la vida Del dolor Nunca pude pensar Que el mundo fuera nuestro Que nuestro amor Que la comida fuera nuestra Éramos pájaros cantores Mas el canto era ajeno Volábamos con alas Que del tiempo robábamos Mas el camino Hacia el amor No era el nuestro Era el tiempo Que nos llevaba Hacia la muerte Volábamos sabiendo Que eran Olvido y nada Los que esperaban En las más altas cumbres Al que amaba volar Con las alas del tiempo Eran tinieblas y tinieblas Que se encadenaban Pasos inseguros Dudas eternas Sobre todo Al pobre pájaro caído Sin hogar y sin patria Rafael Escalante Ruiz Dice Que honor presenciar La lectura Del acervo de narrativa Poética literaria Del doctor Miguel Oscar Menasa En la voz De sus discípulos Que extenderán Su legado De aportación Poética y psicoanalítica Salud y gloria Maestro Bueno Salud Por ahí necesito Gloria no necesito Gloria para la poesía Salud por ahí Un poco de salud No me vendría mal Hay momentos donde no se puede más Hay momentos donde no se puede más Hay días donde la vida es inalcanzable Donde el dolor produce pensamientos de una muerte lejana aquí conmigo El futuro El futuro me llama con su voz de delirio Acorta las distancias Se posa levemente en mis cansados músculos Cierra mis ojos Levanta la tapa de mis sesos Y todo es gris Hay días donde no alcanzan las palabras ni los recuerdos juveniles llenos de amor Esos días secos retorcidos sin lágrimas donde el dolor es tanto que no hay dolor Amada 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 mía Ayúdame a esconder estas páginas blancas Para que nadie sepa Para que nunca nadie conozca este dolor Hubo una tarde Un día Que no pude escribir Maestro Les saludan Mariví Ávila Carlos Fernández Carlos La Torre Yacintia Chaparro Silvila Sam Rosalba Pele Consuelo Vega A todos un gran abrazo Teresa Poi Aldo Lower Paqui Robles Rodrigo Sorio Laura López Yei Parra Mar Mar Lozada Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí, a ver Vení 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 El genoma humanos Este es el correcto el maestro Sí, nada, me acuerdo Sí Hoy te escribo un poema y te lo digo A mí los cojones no me lo tocarán Y ahora puesto a mí la sonrisa no me la tocarán Para Para El genoma humano Ni el amor con su furia que te toca y te mata Ni la brisa o el aire de la rancia ciudad Ni las ciencias ligeras Ni las ciencias ligeras exactas y arrogantes Ni las artes profundas de alguna humanidad Y el genoma sapiente del hombre nos dirá De los seis mil millones que habitamos la tierra Humanos Debería saberse todos por igual Tres mil millones ya están muriéndose por la maldita falta de pan Más Al pedir explicaciones porque yo creo que sobra el pan El mundo entero de poderosos me respondieron con amabilidad Que algunos mueren por sarampión La droga mata Dijo el ministro Y otros se mueren por diversión Los que no comen No es para tanto Un error muy pequeño En la distribución Y en cuanto al resto Los tres mil millones Viviendo y muriendo Siempre la mitad El genoma Supersapiente Del hombre nos dirá Ese medio cerebro Que no podéis usar Es la mitad del hombre Que se muere de pan Esa doble vida La realidad Los sueños Es del hambre de la tierra Solo la mitad Si solo muriera la mitad Dice el poeta El hombre llegaría A cierta claridad Más lo que pasa Genoma amado Es que la culpa Nos matará El hombre actual El que se muere de su mitad Odia a los seres queridos Y ama la paz Maltrata hasta la muerte O el dolor Sea mujer Amante O concubina Educa tan mal A lo que produce Que envenena a los jóvenes Para que nadie le robe Su puesto de trabajo Su único trabajo Seguir matando a su mitad El genoma Infinitamente sapiente Al llegar a este punto Del hombre nos dirá El hombre vive enfermo Y no se curará Para poder curarlo No alcanza la mitad Ustedes se dan cuenta Que estamos leyendo El mismo libro ¿No? Sí Qué cosa Lo que pasa al sur de Europa Lo perfecto es el mecanismo Que muestra En todo acto humano La imperfección La falta Hay días del futuro Que nunca viviré Aunque viva mil años Hay días del futuro Muertos para mí Y eso Es perfecto Qué bueno Porque todo ese libro Fue sacado del Indio Gris ¿No? De esa escritura diaria Que realizabas Sí Hay varios libros ahí De que es del Indio Gris ¿No? Sí Porque eso es O la primera temporada O Digo porque esa diversidad Tiene que ver Con esa escritura diaria ¿Qué? O el Es la R La R Está pasando Lo está viendo Pero no lo puedes creer Un misil entra en la boca De un niño Pidiendo libertad Está pasando Lo estoy viendo Pero no lo puedo creer Un misil entra en la boca De un niño Pidiendo pan Cuando muera Gritaba el niño Habré dejado un rastro Pero ya estaré muerto La R La guerra es Mira No tengo verdades Que decir Ni siquiera consignas No vengo Para alistarme En los ejércitos De nadie Lo único Que me desespera De la guerra Es que los soldados Son tan jóvenes Lloré Lloré Toda la noche La guerra La guerra Vista por menaces La vi La quise Y la maté Por las dudas Su amor Me encadenara Viste ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, lo digo antes Que me lo pregunten A ver ¿Quién quiere? Bueno Lo digo antes Que me lo pregunten No sé si está bien Correcto el castellano Antes de que ¿No? Lo digo antes Lo digo antes De que me lo pregunten Perfecto Estoy impresionado Lo que pasa En el mundo Me sobrepasa Hay días Que no se escucha Otro ruido Que el fragor De las batallas La música Es el llanto De un niño Pidiendo pan Solo amo La piedra Que me protege De las balas Enemigas El hombre Actual Solo desea Tener un arma Más poderosa Que el enemigo El hombre Actual Quiere ser Dios Mas no consigue Tanto Para imponer El bien Utiliza el mal Todo lo perverso Los asesinatos Para imponer El bien Olvida la belleza Y con la libertad Hace una bandera Para luchar Contra la libertad Vivo un poco Impresionado Y sin ser pesimista Puedo asegurar Que el hombre Ya no puede dormir Lo persiguen Aviones incendiarios Mapas extravagantes De ciudades Secretamente Ocultas En la piedra Lo persigue El aliento De un tigre Debajo De las sábanas En el aire Lo persigue Su odio El odio De las víctimas Y no puede dormir Porque en las noches El odio De los asesinos Lo persigue Y nunca está tranquilo Ni cuando come Ni cuando vomita A veces Está tranquilo Con su amada Atravesando el domingo En sobremesa Y desde la televisión Previo consenso Le envían Un misil Súper inteligente Que solo mata Niños jugando En la vereda O madre Distraídas En el supermercado O a los pobres Ancianos En la silla De ruedas La pintó bien la guerra ¿Eh? Fue la primera guerra Que era televisada Que era televisada La guerra ¿Qué pasa, Che? La primera guerra En directo La libertad Todo el mundo En libertad Y nadie Tendrá nada Porque será todo De la libertad De la poesía La vejez A mí también Quiso tragarme Hubo un instante En mi vida Que mis arrugas Y mis dolores Tenían más fuerza Que mi pensamiento En ese instante Fue donde envejecí Cuando me di cuenta Que el poder sobre mí No era yo Sino las palabras No envejecí más Bueno, Che Vienen los cantantes Ahora, ¿no? ¿Ah, sí? No Estamos domingo Ayer, ayer ¿Cómo? Estamos a domingo Ah, hoy es domingo Y bueno Una pregunta Una pregunta ¿La revolución de la mujer Cuando... Cuando va a empezar ¿Qué dicen? ¿Cuándo es la revolución De la mujer? ¿Cuándo empieza? Está en la revolución El macho Calculá que Hace un siglo Eh... Se escribía En posición femenina Como ahora Pero había una mujer Cada muerte de obispo Que escribía Ahora hay muchas mujeres Que escriben Ya comenzó La revolución Están buscando Su poeta, ¿no? Toda la revolución Tuvo su poeta ¿Puede ser menaza? Claro ¿Puede ser menaza? ¿Puede ser menaza? Tiene que ser una mujer Yo estoy viejo Para levantar Ninguna bandera Tiene que ser un joven Bueno, pero tiene que ser Escritura, ¿no? Alguien que no pueda dormir ¿Viste? Yo me acuesto y duermo Mariví pregunta Maestro ¿Por qué el amor de la mujer No mata tanto Como el amor del hombre? Bueno, eso es lo que vos te crees Pero yo conozco Pero yo conozco varios suicidios Por el amor de la mujer Que la mujer no mata Con sus manos Pero mata con su cadencia Con sus movimientos ¿No? Con su locura Con su incomprensión Generalmente el hombre mata a la mujer Porque no la entiende Pero de eso es culpable el hombre Que la mata Es un asesino hijo de puta Pero es culpable la mujer Porque se hace incomprensible Ponemos pequeño ¿No? Receta explicativa No A ver le dice que me quies toda suya Y mañana le dice que no le quies Y claro, cambiante Por eso es que no habla Por eso es que está bien La cancioneza que tenemos nosotros Cuando la chica lo espera con el revólver El tipo la esperaba Con la escopeta Detrás de la puerta La iba a matar ¿Cómo es? La ley del talón La ley del talón ¿Eh? La canta La canta La canta No, ella la canta Virginia y Kepa Bueno, gracias, ¿eh? ¿Me cantamos? Sí Yo soy Pero la cantamos en Estilo ¿Eh? Ah, como en Estilo natural Yo soy Pepe Y por amor Que risa Hay un solo libro, ¿eh? Todavía queda Hay más Yo soy Pepe Y por amor Yo soy Pepe Y por amor Hasta aprendí La lección Hasta aprendí La lección Que un hombre Debe saber Ganar Y también Perder Si tú la engañas Ella podría Con tus mismos argumentos Engañarte a ti también Y si tú le pegas Porque es más chiquitita Está permitido Comprarse un revólver Pegarle dos tiros Y decirle al juez Al tratar de matarme El cabrón El cabrón esbaló Y dos tiros Se pegó Recuerdo haber ido A la policía Llorando y con la cara Echa una porquería Vengo a decirles Que mi marido Me pega cada día Hasta un bastón No sea exagerada Me dijo la psicóloga Y el policía dijo Lo tendrán Me despido Y desesperada Al darme cuenta Que nadie Me escuchaba Pensé seriamente Comprarme un revólver Y al llegar a casa Matarlo y adiós Cuando llegué a casa Él ya me esperaba Con una escopeta Detrás de la puerta Él se acercó Como para besarme Pero en realidad Quería matarme Yo tomando impulso Saqué la pistola Se la puse en los huevos Y le disparé Después en mi casa Me quedé tranquila Y me puse ropa Como para salir Pero me tumbé en la cama Y me sentía muy libre Y al comprobarme Y al comprobarme El policía El policía listo Dijo que estaba loca Y la jueza de turno Me dio la libertad A partir de ese momento A partir de ese momento Mis amigas me admiraban Y los hombres Pobres hombres Me temían y lloraban A partir de ese momento A partir de ese momento Mis amigas cambiaban Y los hombres Pobres hombres Me temían y lloraban Yo soy Pepe y por amor Yo soy Pepe y por amor Hasta aprendí la lección Hasta aprendí la lección Que un hombre debe saber Gana y también perder Bueno Hasta el domingo que viene 19 horas Adiós, adiós Chao, chao